Insuficiencia renal, enfermedad silenciosa Este es el caserío San Simón, pertenece al municipio de Mercedes Umaña en Usulután. Aunque a simple vista es una zona tranquila, cada semana mueren de dos a tres personas. Para saber lo que pasa, fuimos a buscar a uno de sus líderes comunales. Buenos días, don Francisco. Cuánto gusto saludarle. Igualmente. Bueno, gracias. Bueno, queríamos conocer, don Francisco, cuál es la problemática que ustedes están sufriendo como comunidad, como caserío San Simón, aquí en el departamento de Usulután. Pues fíjese que la principal de todas es la enfermedad de los riñones. ¿Qué es la insuficiencia renal? Se produce cuando los riñones no son capaces de filtrar adecuadamente las toxinas y otras sustancias de desecho de la sangre. Hay gente que está más grave. En este caserío habitan un aproximado de 1.200 familias. Más del 50% han perdido ya por esta enfermedad, por lo menos a un ser querido. Ese es el caso de doña María Cortés, de 70 años. Hace 15 meses enterró a su esposo. Se ha quedado sola y también enferma. Mire que él se hinchaba de las manos, él se hinchaba de los pies, a él le caía dolor aquí en las espaldas. A modo que él no aguantaba pues ya, ni no aguantaba ni caminar porque le dolía mucho el cuerpo. Entonces, ¿de qué estamos muriendo? ¿De qué está muriendo esta gente? La principal actividad económica en esta zona es la agricultura. Quienes han trabajado en este rubro y ahora rondan los 50 y 70 años, han sido diagnosticados con problemas en sus riñones. Ese es el caso de don José Guevara, quien después de ser una persona activa, ahora le toca desde su hamaca ver pasar la vida. ¿Hace cuánto tiempo está enfermo usted? Mire, yo tengo cuatro años ya. Cuatro años. Estoy tirado y un solo. Don Eulalio y don Ovidio también son parte de una lista de más de 30 personas que en este momento están diagnosticadas con insuficiencia renal en este caserillo. Para algunos, la pobreza en la que viven les impide costearse los gastos del tratamiento. Esperan que haya una luz en el camino que pueda salvarles de esta muerte anunciada. Y días que ando bien y días, lo más o lo enfermo, padre. Y así es mi vida. Y usted no era así, usted era una persona... No, yo era bien alentado. Ya no duerme tranquilo, ya no vive tranquilo, don Ovidio. No, porque yo siento que la enfermedad está avanzando. Lo más preocupante para estas personas es que los infantes también no se escapan a esta realidad. Hace cinco días fue enterrado en esta tumba un niño de cinco años. Su diagnóstico aseguran problemas en los riñones. Esta situación pone en qué pensar a estas personas sobre el origen de la contaminación o el envenenamiento que está dañando sus órganos vitales. En los químicos, yo he trabajado como unos 12 a 15 años en los cañales. Y en los cañales, los químicos que allí se avientan, que llenan los barriles de agua y ponen a alguien a batirlo, sin protección, los químicos son muy poderosos. Por ejemplo, tenemos el yurón, la triputrina, la mina, el adonal, que eso solo lo han cambiado de viñeta. Entonces, son unos tóxicos grandes que tiran los cañeros, las empresas y los que son dueños de cañales, y dejan la tierra, mira, así como hay, ve. Y pasa hasta 15 días que el zumo no se va. Contaminación de agua. Supuestamente nosotros tomábamos antes de esta agua, de esta que está corriendo aquí, y nadie padecía de enfermedad de los riñones. Ahora, pues, que ya los pusieron en el agua, resulta ser de que la mayoría, pues, está padeciendo de los riñones. Y es que una muestra del incremento de las muertes que se están generando en esta zona, es que el cementerio de la localidad ha rebasado su capacidad. Es por eso que los habitantes de estas nueve comunidades piden a las autoridades de salud y de medio ambiente que envíen equipos técnicos para determinar qué es lo que está provocando el incremento en esta enfermedad. Con imágenes de Vladimir Linares, Max Villalta, TCS Noticias. Gracias. 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 Gracias.